En el año 2011, en un partido en el que las chivas rayadas del Guadalajara vencieron a los hoy extintos estudiantes del Tecos, el atacante mexicano Marco Fabián, después de anotar uno de sus tres goles en la victoria, realizó un festejo en el que simuló dar un disparo en la frente a su compañero Alberto El Venado Medina, con lo que éste caería desplomado sobre el terreno del juego. Como sabemos, en México existe un terrible problema de seguridad y violencia, por lo que la entonces estrella de las chivas fue castigado con una multa de 100 mil pesos por incitar a la violencia. ¿Crees que se lo merecía? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Giorgius Katidis es un mediocampista griego que actualmente milita en el Olimpia de la República Checa. Sin embargo, su nombre pasará a lo largo de la historia por haber llevado a cabo uno de los festejos de gol más escandalosos y ofensivos de este deporte. Resulta que en marzo del año 2013, Giorgius jugaba para el AEK de Atenas en su país y en un enfrentamiento contra el Beria FC celebró un gol haciendo el saludo nazi, lo que ocasionó que la Federación de Fútbol Griega lo expulsara para siempre de la selección nacional y su equipo lo suspendiera hasta el final de la temporada. Dicen que este polémico y desafiante festejo lo dejó fuera del Mundial de Alemania 2006, que es precisamente el año en el que el ídolo del pueblo Cuauhtémoc Blanco se encontraba en su mejor momento. En noviembre de 1999, América y Atlas se enfrentaron por un boleto para participar en la Copa Libertadores. A los zapatíos en ese entonces los dirigía el estratega argentino Ricardo Antonio Laporte, quien desde su paso dirigiendo a la América había cosechado una conflictiva relación con el Cuauhtémoc. Ese día, el 10 de las Águilas les hizo una diablura y anotó un golazo y para celebrarlo fue acostarse sobre el césped frente al rostro de la Volpe, como señalando que el partido solo se trataba de un día de descanso para él. Por supuesto, esto significó una humillación que el argentino nunca olvidó, ya que siete años más tarde la Volpe se convirtió en el entrenador de la selección mexicana para el Mundial del 2006 y debido a la rivalidad que tenía con Blanco, decidió dejarlo fuera de la lista definitiva de convocados. El delantero costamarfileño Dalic Bale, quien entonces jugaba para el equipo Friamungi de la segunda división de Portugal, realizó una increíble jugada por el sector izquierdo que terminó con un potente disparo cruzal, mismo que fue desviado por un defensa para que luego el balón entrara al fondo de las redes. Pero el goleador nos tenía reservada una sorpresa, ya que luego de anotar corrió por toda la banda en búsqueda de la afición del equipo rival. Al llegar ahí, se bajó el short para enseñarle su retaguardia a los fanáticos, burlándose por la diablura que les acababa de hacer. Pero para su mala suerte, terminó siendo expulsado por el árbitro, quien consideró la jugada como una grave falta de respeto. En 2004, Boca Juniors era dirigido por el legendario entrenador argentino, Carlos Bianchi. Y en el partido de ida por la semifinal de la Copa Libertadores, habían conseguido la victoria por marcador de 1-0 contra el odiado rival River Plate. En la vuelta, River comenzó ganando el partido 1-0 con gol de Lucho González. Pero a los 44 minutos del segundo tiempo, uno de los delanteros más grandes que ha dado Boca Juniors, el Apache, Carlos Tevez, anotó el segundo gol con un disparo en los linderos del área chica. En su festejo, Tevez salió corriendo a una de las laterales del campo, se quitó la camisa e hizo el baile de la gallina, en una señal de burla ante los fanáticos del club millonario. Por su parte, al árbitro Héctor Valdasi no le quedó más remedio que expulsar al ídolo Carlos Tevez del partido por incitar a la violencia. Aunque cabe señalar que al final la serie sería ganada por Boca Juniors desde los 11 pasos. En abril del 2017, Leo Messi maravilló al mundo una vez más. Ya que a solo 20 segundos del final de un clásico español entre el Barcelona y el Real Madrid, que estaba empatado 2-2 en el mítico estadio Santiago Bernabéu, la pulga sacó un potente disparo de pierna izquierda para darle la victoria al club catalán 3-2. Pero el nacido en Rosario no solo dejó el estadio en silencio y le dio la victoria a su equipo, sino que con esa anotación alcanzó su gol 500 en su carrera. Hecho que celebró desafiando a toda la afición merengue mostrándole su camisa y si bien es cierto que fue amonestado por el árbitro por una actitud antideportiva, dejó un mensaje muy claro. Aquí está el mejor del mundo. Sin duda, se trató de un momento que ningún amante de este deporte podrá olvidar. Si tú también lo recuerdas, comenta y comparte este video. Otro de estos momentos futbolísticos que por su polémica le pusieron a todos los pelos de punta sucedió el 3 de abril de 1999, cuando en un clásico de la liga inglesa se enfrentaban los equipos Liverpool y Everton. Robbie Fowler es uno de los ídolos históricos del cuadro de Liverpool, pues en su paso por dicho equipo anotó 183 goles. Sin embargo, nunca vamos a olvidar aquella tarde, donde luego de anotar un tiro penal contra el Everton, festejó tirándose al piso y simulando que inhalaba con su nariz el polvo con el que está marcada la línea de meta. Realizando un festejo que no solo dolería infinitamente a la hinchada del Everton, sino que también le costaría cuatro partidos como castigo por manifestar una conducta antideportiva. El 5 de diciembre de 1992, Cuauhtémoc Blanco debutó con el equipo de sus amores, el América. Y desde ese momento, el mundo entero se dio cuenta de que había nacido uno de los más grandes genios en la historia del fútbol mexicano. Durante los 23 años que duró su carrera profesional, el ídolo nacido en Tepito anotó 234 goles, pero también fue reconocido por sus increíbles y revolucionarios festejos. Basta con recordar el año 1999, cuando en un partido celebrado en el Estadio Azteca, en el que el América se enfrentaba a los toros del Celaya, el árbitro marcó un penal a favor de las águilas. Antes del cobro, el portero del Celaya, Félix Fernández, le dijo de todo al Cuau para desconcentrarlo y sacarlo de quiso. Pero Blanco cobró el penal fiel a su estilo anotando un golazo. Y lo festejó de una forma que le dio la vuelta al mundo. Pues se acercó la portería, se inclinó y empezó a imitar la forma en la que un perro orina un poste. Como diciendo, Así que, si tú también crees que Cuauhtémoc Blanco es uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia, comparte este video en todas tus redes y dinos cuál es la jugada que más recuerdas a él. ¿Cuál de estos momentos te pareció el más polémico e interesante? Escribe tu respuesta en la sección de comentarios, dale like a este video y compártelo con todos tus amigos amantes de este deporte. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!